Vamos a jugar el que arma 10 gana. Solo necesitas 3 hojas de papel, una tijera y un lápiz. Toma una hoja de papel y con la ayuda de un adulto, córtala por la mitad, dóblala y corta de nuevo cada trozo en 3 partes. Haz lo mismo con las otras hojas. Dobla por la mitad todos los recortes y estás listo para armar las 18 tarjetas del juego. En cada tarjeta, por un lado, debes escribir un número del 1 al 9 y por el otro, tantos puntos como el número que escribiste. Al escribir, asegúrate de hacer dos tarjetas de cada número. ¡Tarán! Ahora el adulto pone las tarjetas en diferentes lugares de la casa sin que lo veamos y comienza el juego. Toma la primera tarjeta que encuentres y llévatela. Busca otra tarjeta que junto a la que llevas sumen 10. Si tienes dudas, voltea las tarjetas y cuenta sus puntos. Sin un máster 10, no importa, deja la tarjeta donde estaba y sigue buscando otra. Cuando tengas dos tarjetas que sumen 10, grita ¡Arme 10! Y ganaste esa ronda. Después de tres rondas, el adulto debe cambiar las tarjetas de posición buscando ubicaciones nuevas. Si armar 10 te resulta muy sencillo, juega a armar números mayores. Y si todavía no sabes armar números, puedes jugar a buscar el número que sigue. ¡A jugar! No olvides que en las instrucciones del juego encontrarás más información de las distintas formas de jugar. Las puedes revisar o descargar en la siguiente dirección. ¡Gracias! 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 Gracias.